Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. En lo que se refiere a la forma de afrontar al diablo, existen dos extremos que complacen al anticristo como único agente del mal. Uno es ignorarlo, no tomarlo en cuenta, pretender que no existe, no tiene poder para deshacer, destruir y dañar. El otro es enfocar la plena atención en él. Yo he notado en cualquier compañía cuando se empieza a hablar de su majestad infernal, hay silencio atento, los ojos abiertos y alertas, hasta los más dormilones y flojos, y una atención fija en cada palabra acerca del pata peluda. El indiferentismo La concentración de los medios de comunicación en las tentaciones del príncipe del mal hacen atractivo lo que es feo. Ellos pueden ser instrumentos del maligno si no son bien utilizados. Otro logro del padre de la mentira es el sistema cerrado del secularismo que niega o ignora a Dios, y sostiene que las realidades se explican por sí solas sin recurrir a Dios. Ellos consideran a Dios como enemigo alineante del hombre. La otra arma del diablo es el indiferentismo de aquellos que rechazan toda religión, porque la consideran inútil o nociva para la vida humana. Ellos sostienen que todas las religiones son equivalentes, y por tanto ninguna puede presentarse como única y verdadera. Santo Domingo, numeral 153 La muerte de Dios Típico de este sistema cerrado ha sido la lucha para que la nueva constitución de la Unión Europea no tuviera la mínima referencia al nombre y presencia de Dios. Este es el culmen del sistema cerrado que empezó hace 200 años con la iluminación francesa de Voltaire. El sistema cerrado es como un cascarón que nos separa, nos aleja, nos aparta, nos desvincula de Dios. Se corta el cordón umbilical con Dios y nos deja en una cueva muy oscura y cerrada, sin sentido y sin salida. El sistema cerrado satánico es una manera de celebrar la muerte de Dios. Las personas que se dejan atrapar por el padre de la mentira y participan de la cultura de la muerte, viven desesperados en un infierno, como una banda de mineros que se encuentra en una mina con la salida bloqueada por un derrumbe. Con razón, esta gente no puede conseguir, a cualquier precio, suficientes drogas para aliviar su desespero, su terror, su angustia, su soledad y su vida sin sentido. La venganza del diablo Mira cómo funciona el sistema cerrado diabólico durante el tiempo navideño, fiestas patronales o cualquier otra celebración trascendental. Perdimos la esencia del mensaje y la promesa que la Navidad o fiesta proclama y celebra. Casi siempre ensimismamos en arreglar esto y aquello, corremos aquí y corremos allá. Nos empujamos unos a otros, practicamos atropellos a la gente buscando este regalo y despilfarramos plata en boberías en vez de ayudar a los necesitados y hambrientos. ¿No es este corre-corre la venganza de Satanás contra Dios por su encarnación en amor, por habernos liberado de él y haber traído la paz a la humanidad? El anticristo nos ciega con toda esta manía de brillo y oropel, el toque de campanas, el sonido tintineo de las registradoras. Cuando la Navidad pasa, nos preguntamos dónde estaba el mensaje y su promesa, alegría y paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad. Lucas capítulo 2 El mundo poscristiano ¿Cuántos años, generaciones o siglos debe pagar Europa por haber cambiado a Cristo por el euro? ¿Quién va a ser el libertador? ¿Quién va a sacar a este pueblo poscristiano a la tierra prometida de la civilización del amor? Una cosa es cierta, que el Dios del Éxodo sabe, oye y está viendo y se está preparando para bajar pronto o tarde a liberar esta cuna del cristianismo, de la dominación del rey de este mundo falso y vacío. En el mundo poscristiano, el sistema cerrado satánico funciona por doquier. Los gobiernos funcionan como si Dios no existe, ni vale la pena escucharlo o consultar. Los poderes judiciales, jueces, abogados, policías, ejército, guardias, funcionan como ministros del asesino en la cultura de la muerte. Hitler, Stalin y seguidores depravados deberían recibir un doctorado en divinidad por habernos enseñado lo que este mundo sería sin Dios y sin Cristo, por habernos mostrado la obra de arte del diablo en Auschwitz y Siberia. La cultura separada de la fe En el sistema cerrado, las familias disfuncionales aceptan la infidelidad, el adulterio, el divorcio, el concubinato, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad y lo presentan como normal a sus hijos. Muchos de los medios de comunicación son usados como vocales de la mala noticia, instrumentos del padre de la mentira y promotores del sistema cerrado del maligno. Esto no es permitido en el mundo no cristiano, en los países musulmanes, judíos, hindúes, budistas y comunistas. ¿Por qué los educadores no construyen un mundo mejor? No es porque ellos fomentan la idolatría diabólica de la plata. Posesiones, poder, placer, primer puesto, privilegio. Se preocupan por preparar a los niños y jóvenes para el tener y no toman en cuenta el desarrollo del ser. Lamentablemente, la tecnología, ciencia, psiquiatría, medicina y filosofías dan sentido para impulsar a la humanidad a construir una torre de Babel. Y el terrorismo de las calles. La cultura de la muerte es la hija favorita del sistema cerrado satánico, que complace tanto al anticristo. Esta cultura, separada trágicamente de la fe, es compuesta de antivalores, costumbres de antivida, el holocausto, el terrorismo, cultos satánicos, ocultismo, sexo desenfrenado, pornografía, música rock y punk, drogas, adicciones, abortos y eutanasia. La iglesia católica también en muchas partes ha caído en este sistema cerrado del diablo, por no haber escuchado la voz del Espíritu Santo en Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla y Santo Domingo. Los muchos documentos inspirados de San Juan Pablo II promueven un pueblo santo, orante, eucarístico, reconciliado, servidor de la palabra, testigo de la civilización del amor, consciente de la batalla espiritual y de la primacía de la gracia. El mundanismo de las casas curales, conventos religiosos, colegios católicos, seminarios y centros de formación nos interpelan y nos preguntamos, ¿no será que el príncipe de la oscuridad nos ha dejado sordos y muy vulnerables en la batalla espiritual? Satanás ha convencido a muchos cristianos que en el día de hoy los valores de ayer no tienen valor como es la creencia en Dios, la unión con Él en la oración, la educación en la fe, los estudios bíblicos, la vida espiritual, el viaje interior, el culto divino, la eucaristía y la santidad. El nuevo barbarismo El fruto más horrible del sistema cerrado satánico es el nuevo barbarismo, lo que el mundo moderno ahora reconoce como el terrorismo. Esta es la crema de la cultura de la muerte, de las guerras mundiales, de los campos de concentración, las prisiones de tortura, de la corrupción, la injusticia, la destrucción de la familia y la matanza de los inocentes. Estos bárbaros modernos vienen vestidos de una manera nueva, con su flus ejecutivo y en su transporte nuevo. Vienen también con sus herramientas nuevas y maletines llenos de dinero y vehículos llenos de bombas. Edifiquemos la civilización del amor La historia nos enseña cómo confrontar esta ola del nuevo barbarismo que hoy día cubre la faz de la tierra. En el cuarto y quinto siglo, el mundo fue rescatado del barbarismo con la ayuda y gracia del único vencedor, quien puede romper y abrir esta concha del sistema cerrado. La batalla espiritual parecía perdida cuando Cristo alumbró la cueva oscura y abrió la salida de la mina tapada y sacó una vez más al pueblo desesperado a la tierra prometida de la civilización del amor. Antes, Dios usó los monasterios con su estilo de vida contracorriente de auténticos valores y carismas de Dios, de una cultura cristiana y encarnacional. Su estilo de vida era de orden, justicia, disciplina, integración, interiorización, silencio, sinceridad, responsabilidad, moralidad, hospitalidad, de ayuno y oración. Este estilo de vida requiere reconocer y vivir la primacía de la gracia y una experiencia pentecostal que produce una nueva evangelización con un nuevo vigor, nuevos métodos y nuevas expresiones para destronar a Satanás. Él no tiene respuesta a esta nueva realidad, sino huir como diablo. En la octogésima asamblea ordinaria de arzobispos y obispos de Venezuela, ellos molestaron al único enemigo y entraron en la batalla espiritual, en la grave situación política y socioeconómica de Venezuela, y concluyeron, Jesucristo es nuestra esperanza. El hombre no puede vivir sin esperanza. Ella es garantía de felicidad, la auténtica, la trascendente. Proclamamos la esperanza cristiana, la del reino de Dios, y con ella caminemos con Cristo hacia la construcción de una paz verdadera en Venezuela, fundada en la verdad y la justicia. Edifiquemos la civilización del amor. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.